En estos lugares, en estos últimos días, se han presentado temperaturas de 40 grados Celsius, prácticamente hacia la depresión central, todas las regiones que están como Frailesca, de los Llanos, Vallesoque, Metropolitana. Es posible que en lo que es la meseta comiteca, en altos de los bosques, en de los Llanos, se puedan presentar algunas granizadas por esta alta temperatura que vamos a tener. Gracias.